Nos acercamos a la United India House Supongo que el plano incluye la entrada principal No se preocupen, he estado planeando nuestra incursión Acceder al recinto ha sido más complicado de lo que creía, pero aquí estamos ¿Por la puerta trasera? Más o menos Buenas tardes ¿Francis? No falta mucho para que se conozca la verdad, Sebastián ¿Está todo en su lugar? ¿Cómo acordamos? La artillería está en la mesa Por el techo se accede al dormitorio Bien hecho, Francis Francis sirvió en las fuerzas de la Commonwealth Ballesta, me trae recuerdos Recuerdos antiguos En esta misión será mejor quedarnos en silencio Adelante El recinto tiene guardias vigilando las entradas durante la noche ¿Cuál es el punto de incursión? Los jardines Nos cubrirán y podremos avanzar sin que nos vean Sígame, subamos a los techos Vamos, hermano, por aquí ¿A dónde va, hermano? ¿CSAS? Lelfores Villan ¿Los dudes O ¿A dónde va, hermano? Lelore Lo Sigamos, ¿de acuerdo? Estoy bien. Estoy bien. La inteligencia de Francis funciona. Parece un hombre de confianza. Pues no, arrastra una deuda. Si falla a la hora de cumplir con su palabra, le será muy desagradable. La tienda parece cubrir los parámetros. Bien, despleguemos la línea. ¡Hecho! Alistair, quédese aquí y vigile mi camino. Cuando esté despejado, le daré la señal para entrar. Muy bien. Tenga mucho cuidado. Mi hermana no me perdonaría si volviera solo. No puede lastimarla a lo que ignora. ¿Quién es? Parece que ahí hay alguien. Grayson, me parece insensato eliminar guardias de compañía sin pruebas. No hay tiempo, Alistair. Debe confiar en mí. Es la única forma. Mierda, llegue al jardín interior. La puerta está cerrada. Tendrá que encontrar la llave. ¡Para, en la puerta! ¡Para, en la puerta! ¡Para, en la puerta! ¡Para! Sin llave. Siga buscando. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah... Lucan, cruce la puerta. Asejure ser que ponemos al revés. Voy en camino. ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Digo qué? Despeje el ala oeste. Yo avanzaré por el este. Sería prudente mantenerse lejos del comunicador. Buen punto. Venga. Nos vemos adentro. Un poco de grá. Prueba. No. Un poco de grá. Un poco de grá. ¡Gracias! 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 Mi valiente caballero. Parece que llegué justo a tiempo. Eso creo. Aunque no sería propio de mí dejar que un guardia me venciera. ¿Vino aquí sola? Debbie y Finley están conmigo. ¿Se ocupan del resto de los guardias de usted? No podía poner en peligro a mi equipo, pero hay alguien conmigo. ¿Es de confianza? Sí. Completamente. Muy bien. ¿Y ahora qué? Lo veremos adentro e iremos a la sala de los archivos. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Y a nuestros amigos...? ¡Gracias! por aquí. Rani, encontramos un exceso. Si la movemos, podemos usar la diligencia para subir por el balcón. Caballero, ayúdenos a empujar esto. ¿Eso es? ¡Vamos! ¡A tierra! ¡Debi, no! Necesito que te quedes. Rani, necesito que esté a mi lado. Siempre lo estás, pequeña. ¿Qué pasa con él y su cómplice? Hazme caso. ¿Acaso no sabes lo importante que eres para mí? ¿Entonces por qué me aparta? Porque si me ocurriera algo, necesito que sigas adelante con la causa. ¡No diga eso! Debi, temía que no confiara en mí, pero sepa que pienso proteger a la reina en su lugar. Yo se lo debo. Veo que usted sí. Créeme, no quieres hacer enojar a ese. ¡Mi trozos! ¡Mi trozos! ¡Acubierto! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Cuidado, especialistas de escopeta! ¡Jefa! ¡Vienen más guardias por detrás! ¡También vienen de abajo! ¡Recargando! ¡Objetivo derribado! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Necesito recargar! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Guardia ha batido! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Hombre de compañía, caído! ¡Ven cargando! ¡Ya te cubro! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Necesito recargando! ¡Necesito más munición! ¡Parece que ese fue el último! ¡Pueden llegar más en breve! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Caballero, ¿qué está esperando? ¡Lukan, no dispare! Ella es Lakshmi Bai, líder de la rebelión ¿Ella es su confederada? ¿Qué pasa? ¿Ha perdido la cabeza? Haré la misma pregunta Si no lo conociera, pensaría que me condujo a una emboscada rebelde Pues temo por un arresto ¡No tenemos tiempo para esto! Necesitábamos ayuda y solo podía recurrir a ella ¡Ella está demente! ¡Pone el núcleo de nuestra orden en peligro! Alastair Debe confiar en mí Nos solicitó pruebas Ella estaba conmigo en Blackwall Es testigo de lo que encontré Dice que ella lo ayudó a destruir los muelles De la United India Company Lo decía mi padre Fue un acto de terrorismo puro ¡Ella lo usó! ¡Ella me hizo ver la conspiración! Y si nos vamos a ocupar de esto Su ayuda es fundamental ¿Y si se equivoca? Responderemos por nuestras acciones Y sufriremos las consecuencias ¿Igual que Mallory? Ojalá tengas razón, Grey No quisiera verlo del lado equivocado en este enredo Yo tampoco, hermano ¡Ahí están! ¡Al otro lado del vestíbulo! ¡Carajo! ¡Recargando! ¡Me están acorrando! ¡Más guardias por el otro extremo! ¡Escopeta! ¡Escopeta caída! ¡Ganahat! ¡Cúbrase! ¡Caballero! ¡Cúbrase! ¡Cúbrase! ¡Necesito más munición! ¡Guardia neutralizado! ¡Recargando! ¡Maldita sea! ¡Guardia neutralizado! ¡Guardia abatido! ¡Despejado! Andando Los archivos están por aquí Aquí, a través del balcón del patio ¡Intrusos! ¡Guardias! ¡En el patio! ¡Cirador! ¡A la derecha! ¡No te cubriré! ¡A cubierto, caballero! ¡A cubierto, caballero! ¡Caballero, niño! ¡A cubierto! ¡Cuándole con la ruta! ¡Estoy bajo fuego! ¡Inverto! ¡Encarnado! ¡No te cubriré! ¡Caballero! ¡A cubierto! ¡No! ¡No me voy a hacer! ¡No me voy a hacer! ¡Carajo! ¡Recargando! ¡Caballero! ¡Súbrase! ¡Recargando! ¡Ha cubierto, caballero! ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Mierda! ¡Vienen más desde el Sotra! ¡Hay uno de ellos con grif de termita! ¡Me están sometiendo! ¡Ven! ¡La esquina! ¡Necesita su ventura! ¡Caballero, cúbranse! ¡Esc�enlo! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Qué опасismo! ¡Está metido! ¡Curánate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Hombre de compañía! ¡Caído! Una prórroga. Andando. Carajal, ayúdame con estas puertas. ¿Listo? Los archivos están adelante. ¿Listo? 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 A los archivos. Buscamos manifiestos, talones de embarque, requerimientos. Cualquier cosa que vincule a la compañía con los envíos de híbridos. ¿Cómo vamos a buscar entre todo esto? No haga ruido, Philly Haga guardia mientras buscamos No hay nada aquí Tiene que haber algo Perdemos el tiempo No hay nada aquí No hay nada aquí ¡Caballero! ¡Por aquí! Tiene que ver esto Son los envíos que hicieron a mi país Si este registro es auténtico La compañía ya tiene base en todos los estados indios Aquí, el envío de la Gamemnon Destinado al coste este de las Américas Te hace envíos más planeados por la misma ruta Sigue la RMS Oceanic Salva en seis semanas ¿Y Finley? ¿Y Finley? ¡Vamos! 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 Lord Hastings Ya me cree ahora Él está detrás de esto Las muertes de Whitechapel El azote híbrido United India Todo obra suya Jacob Van Neck O, como les ha dado por llamarme a los panfletistas de la calle Fleet Jack el Destripador A su servicio Te agradezco, Sir Lucan Por entregarme estos entrometidos Encárguese de ellos Y no nos falle Usted Qué coincidencia ¿No lo diría, Sir Calhut? El líder rebelde capturado Y un traidor descubierto Todo en un solo movimiento Lástima que el traidor sea usted Alastair ¿Cómo pudo? Disculpe, hermano Primero debo cuidar a los de mi especie ¿Su especie? ¡Corre! Primero debo cuidar a los de mi especie ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Galajad! ¡No se mueva de ahí! ¡Espera! ¡Puedo explicar! ¡Dije que no se mueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!